Ya no, mi relación con ella se terminó, y esta es mi nueva novia, y esta es mi novia. Ella es tu novia. Mira que guapa. Yo no sé por qué él terminó conmigo. No, mi amor, mira, no tenemos que discutirlo. Pero mami, por Dios, dígame, ¿por qué él te entra así sin pedir permiso? No, mi hija, fue que el teléfono sonó y vine a saber eso. ¿Cómo que sonó, mami? ¿Cómo que sonó si yo te apagaba lo tenía? Mira, ahí no hay llamada, mamá. ¿Por qué no se goza? ¡Ay, hijo! ¿Pero qué fue? ¿Pero qué fue? ¡Pero qué fue! ¡Hijo, niño! ¡Pero, Nicky! Pero, Nicky, ¿por qué tú me botas? Porque tú me botas, mi amor, pero... Muchacha, yo no quiero nada contigo. Tú estás loca, por venir acá. Caminame a moverme. Pero no me hagas... Güey, si me voy a pegar en la mano, tú verás. Adelante, no juegas eso, adelante de mí, por favor, Nicky. Ya te dijeron, ¿verdad? Caminita como loca. Nicky, por favor. Mi amor, ya yo no quiero estar contigo. ¿Cómo que me va a morir eso? ¡Por favor! Es como una frase... Güey, suéltame, suéltame. Suegra, ¿cómo estás? Saludos. ¿Cómo estás, mi amor? Bien. ¿Y tú? Mami, déjeme decirle algo, Wander. Siéntate amor. Le tengo dos noticias. Dime. ¿Qué pasó? Una buena y una mala. ¿Cuál es la mala? La mala es que yo, como le presenté a mi novia o a mi ex... ¿A tu ex? ¿Cómo así tú ex? Ya no... Mi relación con ella se terminó. Sí, él terminó conmigo. Y esta es mi nueva novia. Yo no sé. Esta es mi novia. Ella es tu novia. Ajá. Mire qué guapa, mire. Sogra, yo no sé por qué terminó conmigo. No, mi amor, mire, no tenemos que discutirlo. No funciona. Esa es tu novia, ¿verdad? Sí, esa es mi novia. No tenemos que discutirlo, mami. Ya usted no tiene que meterse en eso. Y así que dígale a ella lo que usted quiera y mira a ver... Yo he visto los colores y ese es lo que te gusta. Exactamente. Entonces... ¿Cómo eso te quiere? Eh... Voy a estar allá. Tampoco me falta el respeto. ¿Cómo que eso? Perdón acá, mami, pero por Dios. Ay, mi niña, síntate ahí. Por favor, hable con él. No, tranquila, que eso se va a resolver. Tal vez ese problema se va a resolver. Ese no es un problema que no se pueda resolver. Este ya no quiero terminar con él. Entonces... Porque ella no me cae ni tan bien. Tú viste que ni le hice caso, ni la saludé. Dime. Pero por favor, que yo no quiero terminar con él. Tranquilo, que yo voy a resolverle ese. Yo lo voy a resolver, que él ni se le va a dar cuenta. Y tú vas a volver con tu novio de nuevo. Gracias. Porque me gusta tú como nuera. Es verdad, gracias. Déjame llegar a casa. Está bien. Un placer, mi niña. Cuídate. Sí, gracias. Yo voy a tener que buscar la solución, sí. Para terminar esa relación. Esa relación se tiene que terminar, como sea. ¿Qué tú crees que podemos hacer tú y yo? Que ahora estamos solos. Y ya tenemos un tiempo. Ya... Yo no sé cómo dirías que yo aguantaba disquear tú tanto con esa tipa, en verdad. Porque ahora fue que Benito terminara. Pero dime. No, pero ¿y tú sabes qué? Ya también no hablemos de eso. Dime. ¿Qué vamos a hacer? Tú y yo solo aquí, solo significamos hacer la cosa. ¿Qué significa? Yo dije que esta relación se va a terminar así. Porque a mí no me gusta ella, no como mi nuera. Tú vas a ver. Pero mami, por Dios, dígame. ¿Por qué él te entra así sin pedir permiso? No, mi hijo. Fue que el teléfono sonó y vine a través de eso. ¿Cómo que sonó, mami? ¿Cómo que sonó? Si yo te apagaba botellín. Mira, ahí no hay llamada, mami. Ah, mi hijo. Pero digas que yo no puedo entrar a tu habitación. No, pero usted tiene que tocar ni siquiera. Pues dígame. Así no. Pero mi hijo, vine que fue a través de tu celular que sonó. ¿No viste? No, 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 no. No, mami. Tenemos un chimbán. Tú sabes que a mí no me gusta eso. No, no, no. Vaya, vayas. Vaya, vayas. Vaya, vayas. Me está acosando, mami. Me está acosando, mami. Sino que vaya a hacer algo por ahí. Yo estoy ocupado aquí adentro. Está bien, vayas. Vaya, vayas. Ay, Dios. Ya empecé. Yo dije que esta relación se va a acabar. Ya yo empecé. Tú a ver. Es que esa tipa no me gusta. Tú no ves esos moños de dos colores como una delincuente. Esas son mujeres barriadas que usan eso así. Yo no entiendo. No entiendo estos muchachos. Esta juventud tiene una mujer buena, una niña buena. Y mira lo que se busca. Una mujer con los moños de dos colores. Y anda como que una barrial de la calle. Pero mira. Ay, Dios mío. Déjame entrar para acá adentro. ¿Y por qué tú maderas eso? Yo no entiendo en verdad. Mi amor. Estás tranquila. ¿Y debí de tocar? No le hagas caso. Es más, cambimos el tema. ¿En qué hora que estábamos? Tú sabes. Ah, pues continuemos. No tengo que decirte. Mi hijo, que yo vine a decirte. Por Dios mami, por Dios mío. ¿Y qué fue mi hija? Pero Dios santo. Yo vine para decirte a ver qué tú quieres de comida. A ver para cocinarte. Yo no sé. Porque usted era más aquí trancado. Dígame. ¿Usted no quiere ir nada de comer? Mami. Ya yo comí. Mira, ve. Yo comí en la casa de ella. Ella es mi esposa, mi novia nueva mami. Tú tienes que entender. Y dame privacidad. Por favor. Por favor. Yo vine para preguntarte si tú quieres algo de comer. Yo lo atendí antes de venir para acá. Ah, ¿usted lo atendió? Sí. Mami, miren. Mami, miren. No se lo vuelvo a repetir. Ajá. Toque para entrar. Ah. Toque para entrar y sigue en lo que usted está. Gracias por el baño. Está bien. Hablamos ahora. Bueno. No se lo vuelvo a repetir. Mira. Yo no sé qué le pasa a mi mamá, por Dios. Llevan dos besos ya y dime. Déjame yo hablar con ella. Porque tú le pones segura la puerta por lo menos. Espérame un segundo. Ay, Dios. Este hijo mío. Dime, hijo. ¿Qué es lo que te pasa? No. ¿Qué es lo que le pasa a usted? Mi hijo, yo lo que entré fue a ver si tú querías comida para cocinarse. Usted no me da una cosa de privacidad. Cuando yo estaba con la otra, usted no me hacía eso. Usted está como en contra de este muchacho. Es verdad. No. ¿Y cómo en contra? Yo voy a estar en contra de allí. ¿Por qué? Porque usted nunca había hecho eso. Y ahora cada vez que yo estoy ahí cómodo con ella, usted está entrando y sin vana, con una vana. Yo no entiendo. Mi hijo, no ponga falsos testimonios, que hay un Dios. Usted para diciendo cosas y yo no estoy escuchando. Hay un Dios. Cuando tú le pones falsos testimonios a tu madre, Dios te castiga. Dios te va a castigar a ti. Me siento bien, me siento cómodo. ¿Me entiendes? Sí, te sientes cómodo con ella. Dígame a ver. Pero tú no has visto. ¿El qué? Esa mujer. ¿Tú no ves? Los tatuajes y esa va en su forma de vestir. No. Yo sé. Ella se ve bien a ti. Es el flow. Dígame. Pero no me gusta. Bueno, yo no sé. No me gusta a mí. Ustedes no sé. No me gusta a mí. Ya, esta forma, como que no me va resultando. No me va a resultar esta forma que yo estoy haciendo. Yo voy a buscar otra solución, pero me voy a cambiar esta ropa. Tú vas a ver. Yo a ella la saco de mi casa, sí. Porque ya ves, yo no sé ni cuántas veces. Ponle seguro, por lo menos a la puerta. Ya te vas a estar nervioso, Dios mío. Ven para acá hoy. Ahora sí. Déjame ponerme esto bien. Que me voy a hacer creer que me dio un acoso, un ataque o algo. Para que no se goza. ¡Ah! 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 ¡Ay, hijo! ¿Qué fue escucharte eso? ¿Qué fue? ¡Ay, Dios mío! 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 pero dígame qué le pasa como que me puse mala me desmayé tranquila mi hija tranquila tranquila que eso es parte de la felicidad del hijo tuyo nunca va a depender de ti sino va a depender de él mismo así que si tu hijo no quiere una novia no le esté poniendo la novia que tú quieras a tu hijo como en los tiempos anteriores que las novias se casaban con los novios que los padres quisieran o viceversa con quien tus con quien tus hijos sean felices también sé feliz tú recuerda siempre hacemos vídeos sumamente positivos y por eso hicimos este mensaje sumamente positivo apoya tus hijos en su felicidad pero no te opongas suscríbete danos like comenta este vídeo pide con fe porque dios concede y porque te lo mereces te lo digo bendiciones y Gracias por ver el video.